Queridos amigos, les queremos dedicar esta vez una gran sorpresa. Por primera vez vamos a cantar el mix cumbiero junto al gran maestro David Castro. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que esta canción ha sido muy aceptada en todo lado. De verdad, muchas gracias David. El agradecido soy yo. Muchas felicidades. Mucho éxito para todo el grupo Onda Cumbiera. Gracias David. Este bonito tema dice así. No me mientan, yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer. ¡Rica! ¡Chay! ¡Otra juguera! ¡También te mueva! ¡También Castro! ¡Rica! ¡Chay! 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 ¡No me mientan, yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer! Quise llorar y nunca volverte a ver, quise gritar porque te empecé a querer. Si yo sabía que tu amor no era verdad, si yo sabía que me ibas a dejar. Seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar. Pero me duele tu atención al amor, porque es que siempre se sufre en el amor. Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad. Seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me ayudará. Seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar. Pero me duele tu traición al amor, porque es que siempre se sufre en el amor. Si yo sabía que tu amor no era verdad, si yo sabía que tu amor no era verdad. ¡Es que no me ayudará, si yo sabía que tu amor no era verdad! Y la vela se arriba, llora, llora en el lugar. ¡Cantar con fiera! Pa' que te muevas, te muevas, te muevas Y lo cantamos dice, a ver Ay, no sé qué va a pasar con esta mi vida Pa' que me pala tengo yo, por no fregar mi cariño Tu amor incondicional, ella no supo darle valor Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer Si no la tengo aquí Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer Si no tengo su amor Ay, qué rico Báilalo Tus cochanitos preferidos Y lo canta David con las sombras como dice A mí, cómo duele amar, ay, cómo duele querer Si no la tengo aquí A mí, cómo duele amar, ay, cómo duele querer Si no tengo los ojos Oye, David Y no sabes cuánto me duele A mí también, hermano Eso, Lotzotrupez Muchísimas gracias a nuestro querido amigo David Castro Junto a Onda Cumbiera en vivo Muchas gracias, maestro Onda Cumbiera Gracias